La vida cristiana no es estática, es creciente, constantemente. Todo en Dios crece, todo en Dios nace pequeño y se hace grande. El Señor nos habla mucho del crecimiento, que no viene como en lo natural, que uno crece solo, sino que uno tiene que ir consagrándose más, conociendo más a Dios, buscando más a Dios. Entonces, crecemos en conocimiento del cielo, crecemos en bendiciones, crecemos en fuerza espiritual, crecemos en entendimiento de la Biblia. Te digo que es un camino fascinante el cristianismo porque uno se va desarrollando y va creciendo. Entonces, es muy importante entender por qué Dios quiere que crezcamos. Una de las razones es porque nuestra autoridad espiritual se desarrolla en la medida que nuestro carácter cristiano crece. Por eso dice que el Hijo de Dios, que es heredero de todas las bendiciones, mientras es niño, no se diferencia en nada del esclavo, los mismos problemas tiene. Otra de las cosas por las que Dios nos empuja, nos anima a crecer, es porque, como dice el apóstol Pablo, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra las huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Entonces, son seres espirituales. El mundo de las tinieblas existe, la realidad espiritual diabólica existe y genera enfermedades, genera tormentas, genera peleas, genera conflictos. Siempre está operando para estorbar que las bendiciones de Dios vengan a tu casa, a tu vida, a tu familia. Entonces, la Biblia nos enseña que necesitamos crecer, primero para entender y disfrutar y recibir todo lo que Dios tiene, pero necesitamos crecer también para ser fuertes, fuertes, muy fuertes en el mundo espiritual. Hay cristianos que se acercan a Dios y después que se acercan a Dios dicen, pero yo le pedí esto y no vino. A mí antes me iba mal en las ventas y todavía me sigue yendo mal y yo ya le pedí a Dios que me ayude. No sé qué pasa. Quiero que entiendas que no es una cuestión mágica, es una realidad espiritual. Tu trabajo no se daba porque estabas frenado por huestes espirituales. Pero si cuando venís al Señor sigue frenado, no es porque Dios falló, es porque tu estatura de fe todavía está baja. ¿Y en qué cambia? Estás cambiando en que con una fe mayor pedís, creés y vivís mayores cosas. En segundo lugar, tu consagración crece. Entonces, las puertas que el diablo usa para dañarte, si fuiste cuando viniste a Dios una persona que era ladrona, que era adúltera, que maltratabas a la gente o que tenías un montón de cosas, esos eran portones de garaje que el diablo usaba para venir y destruir tu vida. Cuando creces en consagración, vas cerrando las puertas de falta de santidad. Antes era palo con mi esposa, ahora esto no va a ser así. Antes yo en mi trabajo cuando no me veían, robaba horas y hacía esto y ya no voy a hacer eso. Y antes yo me dedicaba a pasarme el día haciendo estas pavadas y ahora me tomo tiempo para Dios y cuido mis amistades y cuido mi vida. Antes con mi lenguaje maldecía a todo el mundo, ahora hablo de acuerdo a Dios y voy cerrando puertas. Entonces, después empezás a ver las victorias porque el diablo no tiene por dónde entrar a dañarte. Entonces, es realmente importante que te decidas a dejar que el Espíritu Santo te ayude a crecer y que tengas la actitud de decir, yo cambié, antes andaba haciendo estos desastres y no los hago más, pero te aviso, hay más para mejorar, hay más que para crecer. Uh, ahora aprendí que Dios me salvó y entendí la obra de la cruz, que el castigo mío lo recibió Él y yo recibo la vida abundante del cielo. Perfecto, pero hay más para aprender, hay mucho más para dar, para crecer. Entonces, quiero decirte que lo más tremendo de tu vida cristiana está adelante, está en el futuro, pero necesitas crecer, no te quedes estático hasta donde llegaste. El espíritu de religiosidad te quiere mantener ahí quieto nomás, haciendo siempre lo mismo, pero rompés esa rutina y decís, cada semana voy a ser mejor que la anterior, cada mes voy a ser mejor que la anterior, mi vida va a ser un constante crecimiento y quiero avisarte que cada vez vas a tener más autoridad, más favor de Dios, más victoria, más protección y vas a ver la plenitud de lo que es ser un cristiano fortalecido, blindado y que el blindaje es tan sólido que hasta cuida tu vida y tu familia también. No bajes los brazos en tu vida cristiana, aunque aparezca gente que te persigue, que se burla o lo que sea, o que te quieren echar de la casa por ser cristiano, no bajes los brazos porque estás creciendo y cada vez que tengas un lío, o un problema, una dificultad, una tormenta, quiero que sepas que Dios te dio una fuerza mayor, que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!